Parece una necesidad grandísima el enfoque de género, pero la realidad es que solo cerca del 5% de los dominicanos entienden que esto genera conflicto en la sociedad. Para así poder imponerse, se habla de derechos que merecen los individuos, pero nunca se habla de cumplir los derechos universales. Se habla de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, pero no se habla de derechos de comer langosta o derecho a ir a hoteles caros. Si existen derechos sexuales, existen estos otros derechos. Quiere decir que hay derechos que son inventados. No es un tema de educación, sino un tema del sistema político-económico. Una socialdemocracia que concede derechos a cada persona que lo pide es un sistema que tendrá, obviamente, más seguidores. Se propone entonces un individualismo que deshumaniza, que rompe la sociedad, que individualiza. Si el enfoque de género es bueno, ¿por qué destruye a la sociedad?